Marbella se convierte en la capital de los vinos españoles excelentes y más valorados en el mundo con la presentación del grupo Jorge Ordóñez. Hablamos con Doña Victoria Ordóñez del grupo Jorge Ordóñez. Hoy en esta representación de sus mejores vinos, que todos son exquisitos, excelentes vinos, y se presenta en el Hotel Puente Romano, no podía ser, en otro sitio, dado la categoría de estos caldos. Buenas tardes, Doña Victoria. Buenas tardes. Le doy la enhorabuena porque la verdad es que sois conocidos yo creo ya mundialmente. Quien no conoce vuestros vinos en restaurantes o en vuestras bodegas. Vamos a hablar de hoy en esta representación que habéis traído, en el cual todo el mundo está tomando un vino, saboreándolo, haciendo su propia cata cada uno, alguno por libre. Cuéntame un poquito de qué habéis traído en esta representación aquí en Marbella. Bueno, hemos traído realmente todos los vinos que producimos. Nosotros elaboramos, aunque somos de Málaga y tenemos las oficinas centrales en Málaga, pero elaboramos en 12 denominaciones de origen. Hemos traído todos los vinos de todas las bodegas que conforman el grupo Jorge Ordóñez. Y además aprovechamos para presentar las nuevas añadas de algunos vinos, algunos vinos nuevos, como el espumoso que estamos catando, el botán espumoso, y nuestra comercializadora, la compañía malagueña de vinos, que desde hace unos meses, pocos meses, está comercializando directamente nuestros productos aquí en Málaga. Como os habéis dicho antes, que vuestra exportación también es fuera. ¿Qué producción tenéis hoy por hoy y dónde exportáis? Pues hoy por hoy estamos rondando los 3 millones de botellas y un 80% se exporta al exterior. Hay bodegas en las que exportamos el 99% y otras en las que exportamos el 75%. De promedio yo me quedaría con un 80% de exportación. Sí, exportamos, me preguntabas que a dónde exportamos, ¿no? Pues exportamos a muchos países, Canadá, Estados Unidos, México, vamos a empezar Costa Rica, exportamos a Brasil. Bueno, en Europa, en todos los países de Europa, es esto, Italia, y bueno, Rusia, Ucrania, Estonia, Israel, vamos a empezar a exportar ahora. Polonia, en fin, Sudáfrica, China, Hong Kong, Taiwán, Singapur, Japón. Sí. Bueno, que todo el mundo puede venir ya con un poquito de nuestra Málaga querida, somos de aquí. Podemos venir de Málaga por todas partes. Y bueno, este que tenemos aquí, que lo estamos viendo, este botani, si quieres me lo puedes definir, ya que lo tenemos aquí a mano. Sí. ¿El es el que estás tomando? Es este, es un espumoso, pues que es 100% moscatel de Málaga, y bueno, un espumoso hecho de una manera muy natural, parando la fermentación con frío, y bueno, y lo estamos presentando hoy, es un, mi idea era hacer un espumoso muy, muy malagueño, y es muy fresco, muy refrescante, es ligeramente dulce, pero para aperitivos, para postres, incluso para marisco, va muy bien, tomándolo bien frío. Y como lo siento como un producto muy malagueño, pues decidí ponerle la Viznaga en la etiqueta. Es la flor representativa de Málaga. Sí, no hay nada más malagueño que una Viznaga, no te la encuentras en ninguna otra parte del mundo. Y ya cada vez la encontramos menos en la Feria de Málaga, siempre encontramos a sus señores con la Viznaga, muy bonito el detalle, me ha encantado, y quiero darte, felicitar y dar la enhorabuena también, y a la bodega de Jorge Ordoñe y a todo el equipo, muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Marbella sigue consolidando su papel de capital de alta gastronomía y su meyería del sur de Europa, con la presentación del grupo Jorge Ordoñez, el primer grupo de bodegas butis de España y uno de los principales exportadores de nuestro país. Presentación que contó con la alcaldesa de Marbella, María Ángeles Muñoz, que estuvo acompañada por multitud de autoridades de la provincia, entre ellos el alcalde de Estepona, José María García Urbano, así como las principales responsables del sector agroalimentario en Málaga. La verdad es que yo creo que es el sitio ideal, porque al final aquí tenemos una alta gastronomía, tenemos unos estupendos sommeliers, y por lo tanto, para una bodega muy prestigiosa, que acaba de servir, por ejemplo, el vino en los premios Nobel, fue de esta bodega malagueña, pues es un orgullo para nosotros que haya querido contar con Marbella, y presentarlo aquí en Puente Romano, ante grandes profesionales, tanto de la gastronomía, como decimos, ¿no?, restauración, sommelier. Y para nosotros, para la ciudad, yo desde aquí quiero reivindicar la competitividad que una ciudad y un destino como el nuestro puede aportar a la hora de también tener una gastronomía de calidad. Marbella cuenta con cuatro estrellas Michelin, somos el lugar que tiene el mayor número de estrellas Michelin por habitante de toda España. No podemos olvidar la importancia que tiene en toda la Costa del Sol, por supuesto, donde tenemos el mayor número de ellas, sino también en toda Andalucía. Y yo desde aquí quiero, bueno, pues seguir destacando esa calidad que representan ellos, pero que está hasta en el restaurante más pequeño, porque en la ciudad somos capaces de tener una diversidad de locales, de lugares donde se comen maravillosamente a un precio muy, muy competitivo, relación calidad-precio, que yo desde aquí, bueno, pues reivindico ese poder tan importante que tenemos, también en ese turismo, también en esa faceta, que al final sigue creando puestos de trabajo, que es lo que queremos todos. Así que enhorabuena, gracias a Victoria por haber elegido Marbella, gracias a María, una vez más, darnos buenas noticias de la localidad, y todos juntos a seguir impulsando lo que entendemos que es nuestra industria, el turismo. Hablamos con Diego del Río, del restaurante El Lago, que bueno, con esa categoría, Estrella Michelin, todas las cosas buenas y exquisitas, se dan a conocer siempre en El Lago por primera vez, o lo hacemos aquí, aunque luego ya tendrá otra representación en El Lago. Pero aquí nos damos cita a todos. Buenas tardes. Buenas tardes, Adena. Fíjate qué bonito este evento en el cual se da cita, pues estos vinos exquisitos, que siempre se acompañan también, si se vean, pues una buena gastronomía, como la que tú llevas en El Lago, pues mucho mejor, ¿no? Por supuesto, hoy estamos aquí lo que es apoyando al Grupo José Ordoñe, en especial a Victoria, que es amiga nuestra, y bueno, ya ha hecho aquí la presentación en Marbella, en este sitio tan idilio como Puente Romano, y estamos pues aquí, pues desde la parte nuestra, que es la gastronomía, pues apoyando lo que son los vinos que ella hace. Bueno, y vosotros ya que lo conocéis, y habéis hecho, me imagino, pruebas con la comida, y lo que le va, lo que le caracteriza a los vinos, y lo que le puede ir mejor de estos vinos que estamos hoy degustando, ¿cuál diría, por ejemplo, que son los que tenéis ahí en El Lago? ¿Podemos hacer mansión a algunos de los que ya tenéis allí? Bueno, pues allí prácticamente los tenemos casi todos los vinos, porque son unos vinos excepcionales, pues tenemos desde los blancos, ¿no?, para empezar una buena entrada, ¿no?, a lo que es el Botani, desde los tintos a los dulces, como bien ha dicho antes la alcaldesa, ¿no?, de los famosos José Ordoñe número 2, ¿no?, que tuvo el honor de estar en la cena, ¿no?, de los premios 9, porque son unos vinos fantásticos, pues, para ir acompañando lo que es un buen plato. Por ejemplo, el Botani, que lo he probado también ahí, el Botani es un huino espinoso espumoso, ¿lo tenéis también ahí en El Lago? También, sí, tiene lo que es el moscatel seco, que es un blanco normal, y después, pues, este invierno han sacado lo que es el Botani, el espumoso, que me parece, bueno, es un espumoso con un toque dulce, para que pase genial, pues, para acompañar cualquier plato. ¿Cómo va la temporada? Pues, muy bien, gracias a Dios, pues, normalmente para nosotros el mes de mayo suele ser, un poco tranquilo, por el tema de comuniones y todo esto, y la verdad que desde el día 1 de mayo, pues, estamos a tope, y, bueno, esperamos que continúe, ¿no?, la racha de los siguientes meses venideros. ¿Participáis en Marbella, ¿lo sería el weekly? Eh, no, bueno, no, porque ellos lo que intentan, pues, vamos, todos los años, pues, van haciendo cosas diferentes, no, tampoco quieren, eh, ya participamos, ¿no?, en el primer, el primer año, y, bueno, si nos fueran pedidos, fuéramos echados con ellos, bueno, ellos tienen nuestro apoyo, ¿no?, ya tenemos nuestra infraestructura, cuando terminen de estar en Puerto Banús, pegarán seguramente un salto, como hacen todos los años, vendrán algunos de los participantes allí a cenar, como te he dicho, ellos lo que no quieren es un poco de ser repetitivos, y hacer cosas diferentes todos los años. Bueno, con eso, el que esté aquí en esta edición, que vaya al lago, a verte allí, y a disfrutar de esa exquisita gastronomía, que es única, y damos fe de ello, ¿verdad, Diego?, o sea, que iremos a verte, nosotros vaya esta semana. Pues, sí, vamos, yo invito a todo el mundo, a quien quiera, que vaya allí al lago, allí a relajarse, a disfrutarnos, y a descubrir, pues, algo, lo que es la gastronomía, ¿no?, que tenemos aquí en Málaga, y la infinidad de productos tan fantásticos que tenemos. Creo que sí, podemos decir que es un lujo, estar en el restaurante El Lago, de verdad, que es una preciosidad, y bueno, regentado por gente tan estupenda, como Diego del Río, y también, por supuesto, Paco, ¿no? Vale, muchas gracias a ustedes por estar siempre apoyándonos. Gracias.